Música No hay nada De lado, no hay ¿Estás asesino? ¿Estás bien? No, 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 no. ¿Estás bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya estuvo, ya. Vaya, ¿dónde canto? ¡Dánde! ¡Ahí la mano! ¡Uh! Vaya, la paleta. Ya me bajó, se amaba. La primera paleta que va a dar primero. Te dijo que hay comida en la gana. Sí. ¡Ahí la paleta. ¡Ahí la paleta! ¡Ahí la paleta! ¡Te Army! La ciudad de Guadalajara ¡Gracias!